Caudiel recibe una ayuda a través del Plan ADA para la adquisición y mejora de viviendas. La vicepresidenta segunda y Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, a través del Plan ADA, ha concedido ayudas a siete entidades locales por un importe total de 4.600.346 euros para la adquisición y mejora de viviendas. El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicado la resolución de estas ayudas, cuyo objetivo es que los ayuntamientos puedan disponer de viviendas propias para satisfacer las necesidades más inmediatas del municipio. En esta convocatoria se han concedido ayudas a todos los consistorios que presentaron solicitudes en esta convocatoria y que son Argelita, Valencia, Laval de la Gallinera, Caudiel, Tales, Aspe y Gandía. Ha indicado la Generalitat en un comunicado. Estas subvenciones pretenden incrementar el Parque Público Municipal de Viviendas mediante la adquisición de viviendas de forma individualizada o en bloque para ser destinadas a alquiler o cesión de uso durante un plazo mínimo de 50 años. Para gestionar las solicitudes se han seguido el criterio de concurrencia competitiva recogido en las bases de la convocatoria de ayudas.